Oh, la puerta de los cielos se abrirá para ti, oh, oh La puerta de los cielos se abrirá Oh, ah, ah, ah Tu amor nunca falla Tu siempre me abrazas Oh, ah, ah, ah Tu amor nunca falla Tu amor, tu amor, tu amor me abraza Cuando me siento solo Cuando creo que todo acabó Oh, oh, oh Tu amor, tu amor Tu amor Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Tu amor